Bueno gente, acá está la prometida entrevista a Goldbox, que prometí hace como un año y medio creo, no, un año, más de un año, y lo que pasó fue chistoso porque yo la grabé el año pasado, pero, pero, no se grabó el audio, y entonces me quedé frustrado y nunca más la hice, pero al fin, voy a redimirme, porque ya era ahora, o sea, tengo que redimirme de esa estupidez que hice. Hace el año pasado, así que bueno, si querés, presentate. Hola, me conocen muchos en Tumblr y en YouTube, y bueno, me pareció interesante participar aquí con Vanny. Hola Vanny. Hola, hola Mo. Bueno, arrancamos nomás con la primera pregunta, que es, ¿cómo fueron tus inicios como dibujante? Hmm, pues, desde pequeña me interesé mucho por el dibujo, pues por mis hermanos, pero cuando empecé a tomarlo en serio fue como en 2007, yo tenía 7 años y empecé a hacer varios temas de dibujo. Dibujo, eh, primariamente con un proyecto llamado Pucci, de un perro, que... Pucci. No, me recuerdo el Pucci de los Simpsons, con ese nombre. Sí, sí, de hecho, muchos me decían, pero yo ni siquiera, o sea, yo era menos, ni siquiera veía a los Simpsons. Yo pienso, literalmente lo vi. Solo falta que fuera un perro a el espacio o algo así. No, pero siempre salían ideas refumadas, te depuró. Que, pues, nadaron. ¿Son los medios a los videos o siguen ahí de en pie? Eso la pregunta. Eh, mayormente eran cómics, más que nada, pero voy a terminar tirando. Desaparecieron por el bien de todo, o sea, eran demasiado buenos para ser vistos. Exacto, y yo les regalé varios cómics a otros amigos y dices, Eh, yo pienso que también los tira, habrán estado muy, muy, muy feos. ¿Y algo más que comentar? Hay un video, pero no en mi canal. Este, pues era, nada más hice ese, como que ese, ese proyecto. Porque para esos años era como que muy común que la gente abandonara a sus mascotas y era como, Bueno, voy a hacer algo similar. Voy a hacer algo para que reflexionen. Y, pues, entonces, era común, me abandonó. Y hice un montón de cómics que, pues, pues sí, como mencioné, los perdí. Esos fueron mis inicios. Bueno, eh, si tenés ese video, después pasamelo y lo pongo en el video, para que vean cómo es más o menos el diseño. Ay, Dios, sí que lo van a ver y... Si no, es que es un remake así, un boceto rápido, para que lo vean. No, pero es que sí, aún no está en internet ahora que yo pienso. Pero es un video hecho con voces mías y de mi hermano. Debe ser una joya, de eso, debe ser una joya. ¿Cuáles fueron tus primeras animaciones y te sentís orgullosa de ellas? Eh, mis primeras animaciones fueron en un canal llamado Valga de Considencia. Puchi es Eben. En el que subí una animación de un personaje también de este proyecto, que era una cebra. Y, pues, olvidé la contraseña y, pues, cerraron el canal. Carajo. Así que luego creé que era, eh, y la fanática animé. Y, pues, ahí ya fue cuando empecé a animar como Creepy. Ese canal era para supuestamente, entre muchas comillas, animar Creepypastas. Y, pues, nada, ahí me caieron un montón de... ¿Cómo lo mencionaré? Como si fuera una serie de estos, pero, pues, sí, muy, muy mala. Yo hice un seguimiento y... Ah, yo sabía que se llama Jeff on Friends, que también andaba en el canal. Ah, sí, sí. Más adelante hay preguntas al respecto de esa serie, pero me las voy a guardar. Y, pues, eso. O sea, entonces saben como que historias, o sea, entre comillas, cómicas. Que me gustaron y, pues, decidí de restringimiento. Eh, aún si mis animaciones me dan algo de pena, pues, estoy orgullosa. Y siento que me mejoré mucho y pueden notarse en esos videos. Bueno, me parece perfecta tu respuesta. Pasemos con la siguiente, que sería... ¿De dónde viene el nombre Goldbox? O sea, el origen de Goldbox. ¿Por qué es caja dorada? El origen de Goldbox. Pues, me acuerdo que ese día, ese mismo día, andaba muy... ¿Cómo te diré? Tenía este personaje que era Golden Freddy. Y, pues, me había gustado, o sea, Golden Freddy, Freddy, todo eso. Y, no sé, como que me gustó muchísimo el personaje. Y, pues, hice como que un juego de palabras, ¿no? O sea, yo... Haz de cuenta que guardaba todos mis dibujos de Cinco Noches Tradicionales en una caja. Entonces, pues, dije, no, es mi caja de tesoros. Y, pues, técnicamente de ahí soy el nombre de que era, Goldbox. ¿Ah? Es un origen interesante, no te digo así que, ¿no? Yo pensaba que era un nombre random que te inventaste, no sé qué me pongo. Gold, Gold, Golden Freddy, Box, caja. Ah, no sé por qué, porque alguna cosa chistosa que te ha pasado. Pues, es algo así. Era casi algo así, pero, o sea, el personaje aún no adoro. Y, pues, todo estaba en una caja. Honestamente, también como inspiración, porque, pues, viviste en el 4, la caja esta que no se abre ni nada. La que nunca se abrió. Ajá. Pues, hasta ahora no hay ninguna respuesta. No, pues, así, porque muchos conocen como el canal de Goldbox, ya se pone Goldbox 87, y, pues, o sea, 87 es muy obvio de dónde. El 87 es tan obvio, no creo que hay que explicarlo. Es como lo que llaman Fox 87, Mangro 87, no sé, Toy Zero 87, cosas así. O sea, el 87 se explica solo. Sí, de hecho. Bueno, finalmente recibiste un misterio que estuvo por cuatro años. ¿Por qué Goldbox se llama Goldbox? Me refiero que se viste el misterio. Esa caja sí se abrió. Esa caja sí se abrió. Al fin existe ahí. Solo van a ver dibujos míos. Ya, eso puede. ¿Cuáles son los proyectos que más disfrutaste hacer y cuál es tu favorito? Creo que mis proyectos preferidos fueron algunos videos del canal como animaciones de... Creo que es uno de los videos más famosos que tengo que se llama La llegada de Baby. Y pues se hace que he cancelado de Naked Upgrade. Más que nada ya eliminé porque, no sé, me daba como que unos aires de... ¿Cómo decirlo sin ofender? ¿De qué? No importa. ¿A qué me hay filtros? Puedes decirle de quiénes. ¿Se olvide? De Final Fantasy High School. ¡No! Me recordaba, te lo aseguro. Y más porque sabía como que humanos y... No sé, como que tenía mucho cariño a dibujar los humanos. Pero ahorita como que me arrepiento mucho. Pero pues sí, fue uno de mis proyectos que más me ilusionaron. Y de los más recientes hasta ahora, creo que han sido los cómics que hice. Que pues sí, muchos dirían que son como preparadas. ¿Cómo te diré? Mucha gente que sigue el fanfare y todo esto. Porque pues es de shippeos. Y ya viste que la comunidad critica mucho a los shippeos. Sí, sí. Pero pues hasta eso... Bastante, ¿eh? Bastante. ¿Ves algunos comentarios que siguen en la facha? Sí, sí, por Dios. Las cosas que decían a veces. ¡Ay, la verdad! Y bueno, o sea, siento que honestamente no dibujaré bien. Pero siento que esos cómics son lo que mejor me ha llegado por ambientación. Y por no meter tanto temas de romanticismo ni nada. Sino mantener como que el ambiente. Y pues... Pues sí, el cómic ese. Y... ¿Qué más? Pues sí, que hice no para la mejoría de escenarios y... Pues sí, hacer mi primer... Voy a decir que aprendiste mucho con los cómics. Va, con el cómic de esas que hiciste. ¿Cómo llamaba? Me olvidé el nombre. El de Lefty. Me olvidé el nombre. Ey, que se llamaba... Ellos no deberían saberlo en inglés. Exacto, exacto. O sea, con eso me joreste bastante, sinceramente. Y bueno... Yo me había dado cuenta. Porque todos los cómics anteriores como que estaban muy rápidos. O sea, eran fondos así pegados. Estáticos así. Y con eso como que fue más mejoría en... Tanto en ambiente como en historias. Bueno, pasemos con la siguiente pregunta. Bueno. Bueno. Vani, como que te me cortaste, ¿eh? Perdón, perdón. Me había muteado y no me di cuenta. Soy un estúpido. Ahora sí. ¿Qué programas? ¿Qué programas utilizas para hacer tus dibujos? Hablando de programas, me he ido mucho por Creepy Studio y Find To Die. También el programa de Ibis, pero en el teléfono. Porque me ha dado mucha facilidad como para hacer todo en digital. En especial, que es el Psy. Porque es como el que más entendible. O sea, como que la gente puede dibujar en él y... Y obtener como un Paint, pero más avanzado. Y evolucionado. Hasta eso nada más han sido los que me han ayudado. Como quien dijera yo. La base. Perfecto. Entonces, ahora esta pregunta tiene un poco que ver con la siguiente. ¿Qué es? ¿Algún consejo para los animadores o dibujantes novatos? Pues, como muchos dibujantes y artistas lo han dicho varias veces. Y creo que también estoy de acuerdo. Es practicar diariamente. Observar referencias e intentar hacer como poses, vistas de otro ángulo. Yo cuando inicié, claramente no sabía nada de... Como todos, vamos. Y hoy día, gracias a muchos empleos, he podido mejorar poco a poco. No me iba a rendir para hacer algo que me gustaba. Y quería vivir de ello. Justo porque, pues, eso era mi felicidad. Yo recientemente... O sea, el día de hoy... No sé para cuándo se sube el video. Este... Pues, sí, yo creo que cualquiera puede mejorar dependiendo de cuánto practique y todo lo que haga y todo lo que vea. O sea que sí, mi consejo más recomendable que yo les puedo dar a ellos que están iniciando es practicar cada que puedan. Claro, como dice el dicho, la práctica va a ser maestro. Muy usada, pero no quita que sea buena frase. No quita que sea buena frase. ¿Volverías alguna vez a hacer contenido de otras franquicias tipo, no sé, Cuphead, por decirte un ejemplo? Pues, sí, la verdad, me gustaría como que hacerle más contenido a las cosas como una forma de entretenimiento. O sea, yo podría hacer como que animaciones para franquicias, pues, que estén de modo que hayan estado en su tiempo. Más que nada porque me llamaron la atención. Y creo que, pues, sí, también depende de cómo me llamen a futuro. Ahorita lo que, lo que más me está ayudando es esto de cinco noches porque, aunque la gente diga que el fandom está muerto, hay muchísima gente que sigue viendo videos. Actualmente, o sea, creo que actualmente reía bastante el fandom, porque si me decís en 2017 te creo. Pero desde 2018 a 2019 empezó a revivir la cosa de vuelta. Sí me di cuenta, o sea, y es como que muchos andan criticando, diciendo que ya murió ahorita de eso. Pero yo veo lo contrario, o sea, estoy viendo la comunidad más activa y con más apoyo. Y la nostalgia más que nada. Y ver que, bueno, FNAF no era tan malo como decían algunos. ¿Viste? ¿Recuerdas que antes, entre 2015 o 2016, estaba como que de moda decir que una fe era una mierda, era una mierda, era una mierda y punto? No, y literalmente, en 2015, 2016, tú decías que eras fan del juego y era como que te querían entrar. Como ahí te aguchaban. Ahora esta gente que es mainstream, o sea, que es importante en la comunidad de youtubers, ¿sí? ¿Le gusta y no le dicen nada? O sea, ¿cómo cambió las cosas? Exacto. Y bueno, por suerte no me pasó esto, no entiendo cómo, por qué. Bueno, yo digo, en confianza, está un ver ha sido como que una comunidad más, ¿cómo se dice? Estricta, con lo que es el arte. Entonces yo dibujaba bien feo por esos tiempos, pero a la gente le gustaba. Sí, no son tres más estrictos. Y creo que en ninguna comunidad me ha crecido un juego ultraartístico, un underground, un independiente, que solo haya juegos cinco personas. O sea, ¿cómo te exigen tanto? No, no, la verdad que fue rara. O sea, la época de entre 2016 a 2018 fue rara esa época, fue muy rara. Exacto. Muy poca cantidad. Y pues creo que es lo que voy a... Ajá. Creo que es lo que voy a tomar en cuenta, como se dice. Si una franquicia me gusta, pues nada más voy a subir alguna animación pequeña o algo. Y ya está eso, no le voy a dar importancia porque pues sí va a venir cualquier gente que venga a criticar. Pero uno usa por divertirse, no es que nada. Ah, no deberías darle mucha atención a esa gente, sinceramente. ¿Es tu canal? ¿Ya sé, es tu canal? Lo que quieras. Uy, hubiera hubiera visto, últimamente he estado recibiendo comentarios, yo siento que de niños. Porque siempre van a ir a buscar abajo o que dicen, ay, es que si no sea la historia y que no sé qué. Es que probablemente es el niño y es el adolescente. Entonces, o sea, porque así comentar para adultos, comentar eso y quede, y quede. Siempre me andan diciendo que mi comunidad es de niños, pero conociendo que ya mucha gente es como que, conozco a una cierta cantidad, no diré que a la mayoría, pero ya la mayoría son adultos y saben cómo responder. O sea, muchos de los que te seguían ahora son adolescentes o adultos, algunos, algunos son adultos. No creo que te puedan decirle ahora que son pura niña, quiero estar bien hecho en 2015, pero ahora en 2021 como que no. Muchos de los que te siguen son adolescentes. Exacto. Dice que lo que me avisa es más duro, quiero sonar a ese, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, que sería, a decir, encuentro. ¿Tienes alguna anécdota o historia divertida que tengas de contar sobre tu canal o sobre internet en general alguna estupida que te haya pasado? Creo que, más que divertida, fue algo emocionante para mí. Recuerdo que en los días que estaba en Tumblr, antes de que se hiciera trabajadora para Scott Cauten, era por así decir, yo era por así decir, o diría que entre comillas, porque no era como que hablar mucho con ella de esta Lady Fitzy. Sí, sí, sí. Y, pues sí, lo que más espero es que ojalá tenga creciendo y ojalá se acuerda de mí, que de cuentas Scott de mí. Igual, si le hablabas algún día, creo que se recordaría de cuando, creo que se se olvida de Golbox. Sí, yo me acuerdo porque era que yo, ella, hasta me había dado un momento, que yo y ella andábamos haciendo retratos, creo que veo animatrónicos al mismo tiempo. Y hasta ella me dijo, oh, qué genial, estás haciendo, estás haciendo también lo que estoy diciendo. O sea, no era como decir, ah, me está escupiendo. Era como, qué genial, estamos haciendo lo mismo. Sí, era una buena amistad, era una muy buena amistad. Sí, honestamente, y pues sí, ojalá, ojalá siga bien. Sí, hablar un día, hablar, porque bueno. Bueno. Y decirle ahí, por favor, presentame, Scott, dibujo mío, pero presentame, Scott. Presúntame. No, 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 no. la siguiente pregunta está te la hice pero te lo voy a hacer es cierto que tu universo alterno de snuff es tan complicado que sólo la gente con 300 de cubos lo puede entender amor la pregunta no sé por qué pero este pues creo que si mira últimamente hasta hasta el bajo de patrocinio aquí estoy trabajando en el vídeo de la línea del tiempo entera por favor es política eso yo ya llevo los 11 minutos porque no quería alargarlo tanto en el que voy a estar explicando pues el origen cuando se crea fredvers y todo esto y lo de los shadows y todo esto y si es un poquito complejo porque como que los que vieron en youtube y los que vieron a mi canal y los que vieron en mí de esta página en thunder están muy confundidos porque como que se saltaban líneas pero la cosa es que yo ya tenía todo organizado el problema era que no podía como que explicarlo todo de tiro o sea como barro todo el tirón entonces sí como que tienes que estar atento desde post anteriores hasta lo que es ahorita y aún así no no se entendería bien tanto además también es la del lugar más organizado para encontrar nuestra carpeta con tus cómics en ese lugar más organizado del mundo inclusive tengo una carpeta llena de cómo sucedió todo dónde sucedió todo qué estaban comiendo cuando sucedió todo cosas así o sea es algo súper está organizado pero como que toda la etapa de algún restaurante o así está organizada pero no la he podido acomodar porque faltan cosas falta el tiempo y cosas exacto no sea nada más es planificación ahorita por suerte yo ya como de lo que sería esto de fredvers family diner y pues ya nada más tengo que hacer los dibujos y todo esto y ya lo subo a la primera parte vamos 7 años de dibujos en no sé un vídeo de 10 no se puede hubo un vídeo de como 15 vídeos de 15 vídeos de veía ahora cada uno explicando cada parte de ellos y exacto es que básicamente sí para entenderlo tienes que tener más básico normal es mucho contenido es demasiado contenido exacto última pregunta que esté más en plan no sé personal filosófica viste por así decirlo en esta terapia que piensa hacer en los próximos 10 años en los próximos 10 años y ahorita me estoy tomando como que me estoy enfocando más en mis estudios de la carrera de animación así que creo que voy a andar planificando esto de hacer la serie que yo peñada de este que hacían y van a hacer como que las primordiales pero pues también no por eso voy a dejar de seguir los vídeos de entretenimiento con cinco noches yo ya he dicho que incluso si es cuando muere a mí me gusta sacar vídeos para la gente entonces exacto o sea yo continuo muy pocas veces ahorita he dibujado de más pero no es que me deje de gustar porque ves que subes alguna otra cosa del canal de youtube y ya de repente dicen que ya no ya no sé si pasa muy seguido pasa muy seguido pero es que un amigo que se conoce las profecías y eso no no sé creo que es uno o dos días de un juego y se le decía nada por el objetivo contenido y después le decían no te falta más variedad tienes que hacer más vídeos y a la gente crítica todo el rato yo creo que la gente debería de entender eso porque lo primero que generan es como el miedo a que llegue a olvidar lo que está haciendo y todo eso pero es que uno no se pone en los zapatos de uno a uno le gusta lo que hace a uno le gusta con lo que ha crecido y no está mal que quieras hacer otras cosas o sea igual como dicen por ahí es también su canal y puede hacer lo que quieras entonces básicamente lo que pensás en los próximos días es dos series de animación propia exacto y ando pues trabajando más como que él no es poideando a la gente pero sí como que darle es más o menos un contexto por medio de imágenes mediante veo que va a ser mi serie por eso últimamente he estado con que subiendo más cosas de el personaje que hicieron que cinco noches pero sigo trabajando en ambas cosas perfecto ahora también les preguntas pero 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 es hora de esta mini sección que se va a llamar la hora de twitter si si no no tengo mucha creatividad básicamente dejé un tweet que voy a dejarlo en pantalla así que se ve si me acuerdo claramente en donde pregunté que tengan preguntas adicionales a ti porque tengo mucha creatividad las preguntas de pdc 14 así que vamos fue la primera que es de arroba tim lenka pero esa es la conozco saludos lenka esta pregunta es interesante y política está tarde en contestarla pero como sintieron las primeras veces o sea como este la primera vez es que notaste que el fandom roba tu arte y no te da créditos como te sentís ahora y si te lograste acostumbrar a ello esta pregunta va a ser larga así que si quieres tener 10 minutos de pensarla contesta la importa bueno por responder la primera vez que vi que estaban subiendo el contenido el nombre o sea yo tenía 14 años fíjate nada más desde inicios me empiezan a robar mis dibujos y todo la cantidad de ese que estos dibujos resubidos y tus animaciones en todos lados 2015 fuera impresionante no sé ni con la laga la bonita unida esa época es real hubo muchísimas boni de boni de ganada y era como que yo tuve que quedar yo ya no me llamo boni un y yo ya soy entonces lo que empecé a sentir al principio con las animaciones casi como que no sentía nada porque viste que muchos de estas muchas de estas personas con que no tienen una monetización y dije bueno igual tienen mi marca de agua y todo esto bueno ya todo ni buenísimo me preocupaba pero ya lo que era como cuando veía dibujos o eso sí me molestaba pero hace cuenta que era muy penosa para ir a criticar o sea para decir no a reclamar y entonces fue como que pues me tuve que aguantar pero yo siempre siempre iba de metiche a decirle a la gente que decía por ese entonces no pues es que tal me está robando y pues ahí la gente ahora tira la cuenta y todo por eso entonces sí dependía mucho de la gente últimamente y últimamente cuando que veo de que me toman también mis mis dibujos que pues si han mejorado y que es más frecuente que a uno de roben cuando se ven bonitos y todo eso yo pienso que este es como que en 2014-2015 si te acuerdas de el infame google plus esa red social de mierda la cantidad de gente que dios nuestro dibujo de perfil era pero absolutamente gigante soy el hombre morado mire mi foto y ahí te ponía un dibujo tuyo de hombre morado era era muy bueno muy bueno ese porque era muy no estábico si me acuerdo y era todo que o sea cuando se obtenían de perfil yo no me enojaba porque este abuelo es el ser de perfil y tampoco para enojarte exacto pero ya cuando hay miren el dibujo que hiciera un recolor o un dibujo mío era para enojarse y en paz el día de hoy el día de hoy es como que si literalmente quiero voy yo directamente a reclamar o si no yo ya hasta ahora ya no ya no doy nombre porque creo que se vea tan solitos pero si ha estado como completamente diciendo de bueno este yo lo único que estoy pidiendo es que me den créditos porque muchos dicen ahí es que tu arte se parece al de otros artistas pero no veo tanta similitud y es como que con lo que ellos vean ya van a saber que yo soy artista porque también como que se ha ganado como que un reconocimiento del estilo entonces ahorita pues ya no es como para sentir tanto enojo porque me quedo con la idea de que ya sé que van a saber que yo lo hice si sabes que no te conoces que su artista ultra desconocida ya saben que si te roban un dibujo ya saben quién es pero para los más chicos que no tienen la oportunidad de decir bueno no tiene ni mis seguidores en twitter o en tumblr donde sea y ahí sí están posicionados exacto y pues ahorita pues es un poquito difícil porque ya ahorita todavía se estoy poniendo firma es casi obligatoria la firma hoy en día pasemos a la siguiente pregunta hecha por the spider 12 esta pregunta me la hicieron muchos o sea me hicieron unas cuatro o cinco personas más pero es una pregunta crucial exterior ser chef o sea chef and friends yo sinceramente nunca la vi o sea nunca la vi qué bueno que me mandaron a mi casa y cosas fuera del contexto o sea se hicieron un acuerdo que una vez vi en Twitter que hicieron una cuenta de idea fanática anime fuera de contexto y unas cosas como no son un iceberg que no sé si de dónde salió eso pero eran cosas muy bizarras que nunca pensé que fueras a dibujar alguna vez eran cosas tan bien todo en cuenta que tenía la mano rota eh dibujaba muy mal entonces pues yo yo en lo personal no voy a volver a hacer chef and friends más que nada porque tuve como que ciertos problemas como se dirá espirituales por así decirlo entonces pues nada yo por mi parte no puedo prometer y aseguro que no voy a volver a hacer la serie ni nada a lo mejor uno que otro dibujo o lo que sea pero ya quien está encargada del canal es mi hermana que hasta ahorita lo ha manejado muy bien aumentado ha incrementado de los deos suscriptores y todo esto y pues sí creo que ella fue la mejor opción a quien le podía dar el canal porque de repente me vienen un montón de desconocidos diciendo que si yo les podía otorgar quedarle a la feria y no sé qué y era como que prefería mejor que fuera un familiar que quien se quedara con la cuenta y quien diera como que jeff and friends de pues sí y hasta ahorita creo que le da el mismo tono que yo le daba en mis animaciones nada más que lo hacemos mejor ahora vamos con arroba teus fastberg youtube que este es también medio conocido como te sentiste luego de que te has que ir al canal ahí está la pregunta horrible fea me acuerdo que fue no me conocí antes o después de navidad creo que fue después y yo andaba me acuerdo que me estaba en como siempre respondiendo preguntas y que de repente me dijeron me dijeron me dijeron en una dijeron oye que me pasó tu canal y yo pues pues está muerto y cubierto polvo un día su vídeo no hay me dijeron que no me dijeron que se ve una forma rara y que no y yo acargo me meto ya no me deja me entra que etti como me dejaba entrar como te pasó hoy trazti email de una promoción y te cagaron eso lo que pasaron abrí un email y abrió un interior es el compañero de viernes hasta este protest me este profético me vino a dar diciendo que que había hecho yo si se preocupara bastante gente en esa época pero no le cagaron a roblox 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 no la verdad por esa ofensa que te cagas preocupado del 50 de sevillan a mandar el mensaje de que te ayude a difundir un vídeo plan de paso estos golgos y cargamos el tema hubo muchísimos que ayudaron me ayudaron mucho y pues si yo sabía que habría de la compañía directamente no iba a funcionar así que yo dije que si tengo una presa o saltea puesto de una extorsión de no sé mil dólares de viste por 500 euros pero que era para volver el canal de lo que no lo hizo y hasta eso no me pasó tan feo como éste y game porque creo que su canal es un mes creo que todo con un mes y se lo bajaron incluso tengo que estar como un agro 2 y viviendo vídeos de spam y republicando los viejos un montón de tiempo y pues nada o sea yo al final pues me apareció de opción de partners nosotros tenía me contacté con un usuario y me dijeron no podemos trabajar y por suerte y por suerte youtube se hizo algo por suerte ya me devolvieron todo y nada más que me dejaron darnos un canal que pues crea un canal nuevo y ahí te pasamos todos y ya pues se hizo huevos 2 y ya ahorita es el castorno como algo nada más bueno por suerte ya sobre este hackeo o sea fue una muy mala experiencia pero por suerte ya deberá terminarse esta es la última pregunta es perdón esta es la última pregunta porque esta está ahí te fue chistoso fue una pregunta buena fue muy chistosa te la hace a huaraca o sea que que arroba tan interesante es cómo se siente o sea esta necesidad se puede responder bien pero no cómo se siente haber sido la infancia de una generación o sea es una muy grande esa pregunta viste pero es verdad eso si me si me enteré muchísimo muchísima gente me viene en todos los vídeos diciendo que sabemos de que tenía no sé 7 12 años honestamente creo que me siento muy feliz y muy cautivada de que toda toda la gente que me llegó a ver al menos todos los que me han dicho que me ven desde antes que se han inspirado mucho a dibujar a crear muchas cosas porque veían que yo hacía todo yo pienso que aunque saliera feo verdad yo tenía el valor de subir de animaciones todas chotas entonces fue como que me siento como que muy feliz de que la gente por ver lo que yo hacía se haya sentido como que motivada y la verdad que a toda la generación que fuese porque hasta los que he visto la mayoría que me han seguido y todo esto cree yo he visto que son como sería y tienen mucho respeto por las cosas o sea ven de forma respetuosa y todo esto y pues si directamente a toda esa a toda la generación que creció viéndome pues yo espero y les deseo muchísimo mejor y que cumplan todo lo que ellos quieran todo lo que se propongan porque no hay imposibles ahora fueron muy bonitas palabras para para esta última pregunta y bueno alguna conclusión quiere sacar de todo esto antes de terminar con esta entrevista pues más que nada que me alegro que me haya podido hacer esta entrevista y pues que pienso que el fandom me ha dado mucho de mayor como persona y o sea no por decir que me basté mucho en el juego y lo teníamos mi vida son nada raro pero si yo soy de que me obsesiona y me obsesiono directamente en mi cuarto tiene un montón de cosas y esto no me hice ninguna asesina ni nada por andar viendo este juego ni nada por saber pero lo que yo digo es que conocía muchas personas geniales a mucha gente inspiradora y todo esto y lo que me ayudó mucho fue que lo tomé con tranquilidad o sea tampoco es como hacerte una obsesión por algo de estas cosas porque hay siempre horas entonces yo pienso que muchos también por los dibujos que hago y todo esto sólo me queda decir que pues si agradezco también que les interese lo que yo haga como lo hago y todo esto y pues es todo yo yo deseo que así como yo empecé sin saber nada y pues si siendo como un poquito mal agradecida y todo esto como mis errores como cualquier persona yo pienso que la gente puede lograr todo lo que quiera cuando con la gente correcta como bien dijiste también en el entorno correcto y pues si agradezco todo eso de que la gente haya preguntado por mí que te haya interesado en esto bueno fueron muy bonitas palabras finales también te quiero agradecer de paso por esta entrevista cosa que realmente no me esperaba y ser la prácticamente la primera la primera de quizás varias voy a ver si contacto con más gente si puedo capaz que todo esto me abre más oportunidades a encontrar como gente y es que me gusta me gusta muchísimo poder estar ahí no soy como una persona que se sienta muy exclusiva ni siquiera por la gente que tiene yo había dicho mucho muchas gracias a mis fans que soy una persona como ellos y lo que yo a mí me gustaría es vivir con ellos obviamente ahorita no con la pandemia pero convivir con ellos en habiando de respondiendo de éxito esto me parece muy amable gracias por estar aquí presión una muy buena entrevista la pase bien y creo que también me parece gente si quieren más de esta entrevista me barrancia sincronizadas como otra entrevista déjenme candidatos que sean posibles a la día que entrevistada con scott cauto porque primero barrer el idioma segundo este es titular toda la entrevista y no tengo ganas tercero es imposible que contacte con ellos o sea no apenas contarte con golbox y bajiste con scott no voy a poder dejen su creencias y si quiere no se preguntar algo de los por ahí ya ve los comentarios algún momento si es que termina este vídeo y por el que le responde por ahí por ahí no lo obligó a nada no lo vas a decir ay no lo que tiene un comentario que es tres meses en el canal de fiel s&p no no es perfecta y cosa bueno ahora sí nos veremos en la próxima ocasión y quizás quizás hago esta entrevista quizás no se vea la gente y que sea posible éxito y bueno nos veremos en la próxima ocasión adiós i i